¡Suscríbete al canal! Gracias al oro de la capital hemos conseguido desbloquear este nuevo distrito, el distrito del taller del constructor que bueno yo pretendía en el día de hoy al menos hacer un diseño para este nivel pero mejor vamos a probar las nuevas defensas si os parece que tengo muchas ganas del otro distrito porque este es realmente complicado, es que Supercell parece que lo ha hecho a posta, nos ha puesto, bueno obviamente claro que sí ¿no? pero es bastante fastidioso tener que eliminar todos esos obstáculos, hay un montón, o sea todo el bosque, todos los árboles tenemos que eliminarlos para poder liberar espacio y por lo tanto tener mayor capacidad a la hora de diseñar. Entonces bueno imagino que hasta que no nos quitemos unos cuantos va a ser complicado o no sé muy bien cómo voy a apañármelas para diseñar y hacer una base ahí. Donde sí tenemos más espacio es aquí en este distrito, nuevo nivel, por fin tenemos nuevo nivel del campamento de bárbaros y con este nivel hemos desbloqueado en el nivel 3 estas dos nuevas defensas. Vamos a ponerlas en práctica, estamos hablando por lo tanto del cañón gigante y del lanzacohetes, dos defensas en torno a las cuales he estado diseñando esta base que vamos a ver qué tal porque bueno literalmente es la primera vez que les pongo a los chicos del clan este desafío y espero que consiga defender al menos, yo espero 4 o 5 ataques porque bueno 4 o 5 ataques es lo normal, bueno lo normal para que una base se considere buena. He estado fuera de cámara diseñando bastante, bueno oye buena, buena bomba gigante, tenía dudas donde poner las bombas gigantes, tienen dos en ese lado, la primera ha funcionado para que ese ariete de batalla no surgiera efecto y ojo los magos que se van a comer la bomba, ahí está, se come la bomba, vale fenomenal. Oye pues de momento las primeras, o sea el 15% el primer ataque me parece un porcentaje bajísimo, o sea fenomenal para, bueno va a conseguir un poquito más pero fenomenal para nuestra base ¿no? Bueno vamos a ver, se viene Juanma con el número 2, el segundo ataque, aaaah esto si que no lo tenía yo en cuenta, esto no me había fijado, claro pueden conectar a la zona de arriba con un hechizo de salto, uah que listo lo ha hecho, o sea que bien lo ha hecho aquí Juanma. Pues eso creo que lo que vamos a tener que modificar, como os decía tenía ganas de probar estas dos nuevas defensas y entonces he organizado la base en torno a las mismas ¿no? Ese cañón y ese lanzacohetes que bueno pues en zonas aisladas son los protectores al fin y al cabo del diseño con una distribución pensada para que las tropas vayan dando vueltas y esas dos defensas se queden siempre en el medio molestando. Es un poco lo que queríamos probar con vosotros, pero bueno luego si os parece vamos a modificar la base porque no sé muy bien como lo haré para poder quitar el acceso hacia esa zona, no sé. Bueno, obviamente el problema no es que las tropas, o sea no es ni siquiera que las tropas terrestres vayan saltando sino que incluso fijaos el área de despliegue, o sea es que ni siquiera tiene que tirar las tropas por detrás. O sea, se me ocurren varias opciones que me gustaría probar, una quizás es colocando algún edificio que no sea una defensa por detrás ¿no? Justo donde está el antiguario o mejor dicho estaba porque ya me lo he eliminado y otra es colocando más muralla en la zona de la derecha donde ha empezado a desplegar los gigantes donde estaba la roja lanzas. Quizá consiga eso, aunque oye 35% otra defensa. Bueno, acaban de hacer el tercer ataque y ya sumo solo un 5%, oye está yendo mejor de lo que me esperaba. Fijaos ese cañón gigante mandando por los aires todos los super magos, increíble el daño que hace y eso que está a nivel 1, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Como os comentaba, una defensa en la capital del clan se considera buena o mejor dicho una base se considera buena cuando logra defender más de 4 ataques. Si os la planean en 3, cambiárosla. Si os la planean en 4 de primeras, o sea no es lo mismo que alguien se enfrente a esta base ya varias veces que sea la primera vez. Una buena base yo creo que 4 o 5 ataques debería resistir y en este caso, oye, pues yo creo que al menos en 5 ataques debería caer. O sea, creo que en menos, o sea ya en menos es imposible. Fijaos la fortaleza que daño hace, bueno más que el daño sobre todo, todo lo que aguanta con la curación que parece que no muere nunca. Aunque claro, de manera solitaria, esta base creo que he colocado más o menos bien los antiaéreos. O al no sé, me gusta como tiene la posición, justo se va a quitar, que mala suerte, se va a quitar el cañón gigante antes de morir. Lo del rango también es un poco raro, porque al ser una tropa en 3D no sé muy bien en qué momento algunas defensas le afectan y cuáles no. Pero bueno, lo que os comentaba, que no sé, creo que está bien distribuido el daño antiaéreo, ¿no? Fijaos, con los andis, con esos cohetes de ráfagas en los laterales, con las bombas aéreas también en los lados. No sé, estoy más o menos contento o al menos, bueno, yo que sé, es como me ha quedado. Me ha quedado bonita, ahora estamos viendo si realmente defiendo o no. Pero oye, de momento 50% gastan otro ataque. Bueno, vamos con el siguiente de los intentos. O sea, aquí Miss Nicole, ese hechizo de curación, yo si soy sincero, creo que lo hubiera tirado un poquito más en la parte de arriba, ¿eh? No estoy del todo seguro de que esto haya sido una buena idea aún así entrar. Bueno, claro, es que la base está pensada para que la gente entre por abajo. Claro, o sea, lo que pasa es que Juanma, ya habéis visto, que ha sido más listo que ninguno y ha empezado por la parte de arriba, que de hecho creo que es la debilidad del diseño. O sea, si tú te quitas cuanto antes ese lanzacohetes o el cañón gigante, sobre todo el lanzacohetes, porque el cañón gigante también estaca como un poco de baiteo. O sea, lo que quiero con esta base es que la gente entre por abajo porque tenga miedo del cañón gigante y porque parece más accesible, pero realmente la defensa importante es el lanzacohetes, que es que desde ahí tiene un daño gigante y eso que está a nivel 1. Cuando la probemos a nivel 3 tiene que ser una verdadera locura. Bueno, los gigantes, fijaos los puestos de gigantes también son interesantes porque sirven para atraer y distraer las tropas que no atacan defensas, o sea, distraen super magos y luego, bueno, pues mientras los gigantes siguen avanzando. Creo que es una defensa también que me gusta mucho jugar con ella y por eso les coloco puertas, que es otro detalle clave, creo. Este ya debería ser el último. Sexto ataque, o sea, estoy más que satisfecho con la base. Tenemos que modificarla, eh, chicos. Vamos a cambiar ese detalle para evitar que nos entren por la zona de arriba con el hechizo de salto, pero 6 ataques me parece que es una defensa más que sólida y más cuando es, como os digo, la primera vez que estoy probando estas defensas y esta tipología de diseño aprovechando sobre todo donde hay más espacio. O sea, es como que me pedía que la base fuera ahí, sobre todo aprovechando el mar que hay arriba, que por ahí no nos pueden atacar, entonces, bueno, espérate, espérate que he dicho 6 ataques, he dicho 6 defensas y tiene el antihéreo y yo no sé si le va a quedar, o sea, ¿puede quitarmelo? El antihéreo si me quita la fortaleza, ojito, que sí. 7 defensas, porque no pueden hacer nada, 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 o sea, esto es otra defensa, nada que ver, porque la torre bombardera, son muchos esqueletos, pero la torre bombardera los mata de un solo golpe. Qué bien colocada esa torre bombardera. Oye, estoy bastante orgulloso del diseño que hemos hecho, eh. Wow, 7 ataques, creo que es la base que más me ha defendido de todas las que he hecho en este modo. Habrá que ver el fin de semana qué tal, bueno, en esta ya me la van a tumbar, obviamente, o sea, no queda nada, se ha quedado bastante justita, pero bueno, no sé, tenemos que prepararnos, ¿no? Me gustaría saber en los comentarios, chicos, que me dijerais en qué nivel estáis, en qué distrito, cuáles habéis desbloqueado, si llegáis a este nivel, pues ahora os pondré la base para, bueno, vamos a modificarla primero y luego os la comparto, pero bueno, aquí ya nada que hacer, esperemos que luego el fin de semana resista igual de bien. A ver, son ataques fresh, son ataques de primeras, ¿no? Imagino que si ahora les pongo este desafío una vez más, conseguirán planearla en menos intentos, pero aún así, de inicio, de primeras, 7, más que satisfecho. Bueno, chicos, este es el diseño, voy a poneros esto un poquito a cámara rápida, ¿vale? Porque he estado editando y fijaos lo que me ha pasado, yo al final he decidido quitar muro para hacer esa doble muralla y también desanimar al rival, ¿no? Que a veces la gente ve de una doble muralla y dice, ¿para qué voy a atacar por ahí? Entro por otra zona porque esa parte debe ser complicada. Y mirad lo que ocurre, de repente aparece un árbol, o sea, yo quería quitar ese tramo de muro y hay un árbol que Supercell parece que lo ha puesto precisamente para evitar que yo haga esta modificación. He tenido que gastar 500 de oro de la capital en quitarme ese único árbol, menos mal que era solo uno y no una arboleda entera porque si no me hubiera quedado pobre de, bueno, ni siquiera si me hubiera alcanzado. Pero al liberar ese muro puedo atender un poquito más la línea de muralla y con esto ya sí que podemos hacer la segunda prueba, ¿no? Al fin y al cabo que es la interesante. Aquí me han venido con tropas aéreas, con globos cohete y creo que funciona mejor, aunque volvemos a lo mismo. Esta base ya la han atacado, por ejemplo, Juamba es la segunda vez que lo hace. Entonces es un poco más sencillo, no es como la aldea principal al fin y al cabo, cuando a ti te dejan un segundo intento, pues posiblemente consigas mayor porcentaje o conseguir el triple que antes no habías logrado porque estás atacando de nuevas. O sea, lo difícil obviamente es atacar de primeras. Pero aún así me viene fenomenal, de hecho, gracias a todos los chicos de Valar que me han estado aquí ayudando a testear. Aún así, la idea es la misma en los atacantes, que me parece que es la clave, ¿no? O sea, un ataque que... O sea, si los jugadores que os atacan... Yo creo que esta base, si el jugador que os ataca no es demasiado bueno o no tiene en mente la importancia de quitarse ese lanzacohetes, que es que ya lo veis, es que parece el águila de artillería por el daño que hace, pues si se lía un poquito entrando por abajo, la base puede defender muy bien. Bueno, no sé si va a conseguir defender más de siete veces, pero sería maravilloso ver que defendiera más. Pero bueno, ya os digo que aquí obviamente en el momento que Juanma se da cuenta de que tiene que quitarse el águila de artillería ese lanzacohetes, una vez eliminado esa defensa, se quita la zona de la derecha y en el último intento me termina haciendo pleno con globos cohete. Aún así defiende cinco, o sea, siete defensas de inicio y luego cinco defensas de después. O sea, cinco defensas una vez que ya han podido atacarla de primeras este diseño. Lo cual me parece que, oye, pues ha funcionado bastante guay. De hecho yo pensaba en el vídeo, pues estar haciendo más modificaciones y lo estoy grabando un poco en plan oye, pues mira, si algo funciona mejor no tocarlo, ¿no? O sea, vamos a dejar la base así y a confiar. No sé, me ha parecido un medio entretenido y quería mostraros eso, que tenemos nuevo nivel de ayuntamiento que hemos desbloqueado un nuevo distrito y no sé, quizás pues si os gusta el vídeo podemos intentar hacer lo mismo e incluso editando, ¿no? Y bueno, pues dándoos igual datos técnicos de por qué estoy poniendo una defensa así, por qué estoy colocándola de otro modo y la probamos, ¿no? En desafíos para prepararnos, ¿no? Obviamente para el fin de semana de incursiones que empieza el viernes. Quedan todavía unos días, así que tenemos tiempo para conseguir nuevas bases para nuestros diferentes distritos y sobre todo invertir bien ese oro de la capital en mejorar defensas clave. Este es el diseño, os lo pongo unos segunditos para que lo copéis si queréis, lo hacéis captura de pantalla y luego lo editáis. Y nada chicos, sin más dilación me despido, no me voy a entretener mucho más, un buen like si os ha gustado y nos vemos mañana como siempre en el siguiente con mucho más Class of Clans. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!